Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo de TOSDE, continuando con el gameplay de Urban Rain, te lo había apagado el volumen de mis audífonos Y bueno, nos habíamos quedado en que estábamos en la misión 75, que se llama Storming In, y no la podía pasar, ¿no? porque me estaban sacando la mugre Así que ahora sí me voy a meter, pero no voy a ir ya con el chistoso de Alex porque me mataban a cada rato Entonces aquí voy a cambiar a la china, aunque la china no sé si me va a ir bien, pero voy a probar porque ella tiene espada No es que uno empieza con un arma con el compañero, así que vamos a ver, ¿quieres proceder? Sí, vamos entonces A ver si la china me ayuda y si no, pues GG, así que bueno, voy a mover mi taza y mi cucharita para acá, listo Ahora ese desgraciado se lo tengo que matar Ay Dios Hay Dios Dios, Dios, Dios. Ay, Dios. ¡No! Atravesado. ¡China! Ayúdame. ¡Aaah! Dios, me voy a morir yo antes que la china. Si la china me diga... ¡Anda! ¡Anda! ¡China! 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 ¡Dios! Me morí antes que la china, wey. ¡No! Me sacaron la muralla. A ver, otra vez. ¡Dama! ¡Dama! Empezamos mal. ¡No! 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 ¡Eso! ¡Mátalo a uno! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay! ¡El otro chino desgraciado que me mete con el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿O se va a morir la china? Ya, se murió la china. Ay, ya me he morido también. ¿Cómo me hacen rebotar? Dios mío. A ver, ya, estuve mejor, estuve mejor. O sea, estuve muchísimo mejor que las otras, a mi parecer. Pero vamos a ver. A la china ahorita que le están sacando la muera. A ver, si le puedo ganar a este desgraciado antes que... Ay. No, china, puta madre. Bueno, entre los tres a mí se lo han volado. Pobre china. Oh, Dios. Vamos. Puta madre. Ay, no, no. Ya, vamos a reiniciar mejor de nuevo. Restore mission. Ah, madre, qué complicado. ¿Pero por qué no me puedo proteger tan fácil? Toma. Toma, miro. Toma, bombazo. Toma. Mira, si me lo vuelo a uno... Está bien puesto, me lo vuelo a uno. Está que sería hermoso. No, 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 no. No, 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 no. Niércoles. No quitan también ya de abusivo. Opa, demonios. No, chila, aguanta. No, no, no. No. Mames. Oh, shit. Y me sale esta huevada. ¿En serio? No, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Me sale una mamada ahí en una pantalla. Como yo lo grabo por escritorio, no lo grabo por juego. Es muy diferente mi forma de grabar acá para los juegos de Playoffs. ¡Demonios! No me acuerdo cómo se esquivaba en Roy. Es lo que no me acuerdo. Creo que es corriendo. ¡Demonios! No, atacan. Va a sacar la mugre del otro. No, tengo que vencer aunque sea uno de los grandotes. El chino no tiene espada. No mames, yo pensé que sí tenía espada. ¡Chino! Aguánta los ahí. Aguánta los ahí. ¡China! ¡Hijo de su puta! ¡No! 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 Lo malo que a veces no capta el que uno quiere, ah. A pesar de estar cerca de él. Ay, 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 ay Chenda, aguanta, aguanta Me lo vuelo, me lo vuelo Carácter Ay, toma Eso 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 Ay, ay, esquiva con roll nomás solito Dios Demonio Ay, en serio No Ay, Dios Vamos, sí puedo solito Ay, no creo que pueda solito No, no voy a poder Ay, Dios, Dios, Dios Qué abuso Está bien, bien, bien complicado Y todavía con la salida del antivirus Caramba No, no, soy tan Puta En serio Ay, maldito Mamma mia No, 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 no Chenda Toma Pero si Chenda, ayúdame Ay, me peganes No, 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 no Me morí Y me sigue pegando Todavía el otro con de la pala Demonios Ojo de fruta No, en serio En serio Carácter No, no, no No Ah Ah, su madre No, hasta que me agarra Todavía ahí Ah, la verga Ah No, no, no Ah 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 Si, no, despierta Que ya no voy a despertar No, no No Ah 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 Demonios Mira como me agarran Ni la pelota de playa rebota Te digo Dios mío Si no se hubiera quedado así de inconsciente con las estrellitas esas Hubiera sido más fácil Hubiera sido más fácil Pero China Hasta que se queda viendo la pendeja Eso 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 Toma negro Toma 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 La madre, como no se les encanta hacer ese trompito de miércoles y no se les puede pegar ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Qué monios! ¡Ah! Demasiado, no, otra vez ¡Ah, su madre! Estamos diez minutos aquí con una sola stage ¡Vos por uno! ¡Ah, madre! ¡En el aire! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me agarró ese? ¡Chilina! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No! ¡Vale un pito! ¡Vale un pito todavía! ¡No! ¡Se quedó solito! ¡Se que aguanto, pero! ¡Sin la china! ¡Para qué! ¡Oh, china! ¡Oh, china! ¡No, china! ¡Aguanta! ¡Maldita madre! ¡Ay, el otro maricón con su espada! ¡No! ¡Eso! ¡Ay, en serio! ¡No! ¡No, taqueto! No, Taki ya se murió otra vez. No, Taki. Repito y repito veinte mil veces. ¡Demonios! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Túle miérgoles! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Demonios! Así, con patadita hacia arriba nomás. ¡No! 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 ¡Entre dos! ¡No! ¡Mame! ¡Se murió! ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Sí! ¡No más! ¡Ni yo me las... ni siquiera la vi venir! ¡Dios mío! ¡Le gané no sé cómo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡A ver! ¿Cuántos somos? ¡14 minutos! ¡14 minutos! No sé si está con la mamá del antivirus que me salió. Creo que lo corté ahí esa partecita, pero bueno. ¡Ah! ¡Dios! Bueno, vamos a agarrarle en endurecimiento de piernas. ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Perros de los matadores. Perros de los matadores. ¿O mata perros? O algo así. No sé. A ver, vamos a ir con otro. A ver si es que sería bueno ir... Con Chris creo que voy a ir, ¿ah? Porque este es un chucha de metiéndole patada a todo el mundo. Ahora, vamos a ver qué tal. The dogs. Los perros. Eh, what? A mí se me hace que hay alguien más aquí. Ah, ya decía yo, ¿ves? Chistosos. 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 ¡Nah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Demonios! ¡Toma! ¡Toma bombazo! ¡Demonios! ¡Te saca el Kaioken, pe! ¡Te quiero sacar el Kaioken! ¡Uy! Toma, bien, tengo su cuchillo Toma, toma Carácter No, no Ah, en serio Responde En serio, se va Toma Con eso me recupero Bien Ahí suelo, suelo Bien Bien, Cris, carajo Con eso le hice bien Bien, 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 bien Muy, bien, muy bien Bueno, vamos a re en Grapple Porque sinceramente Ya estoy muy, muy cerquita en Grapple Y bueno, a ver Vamos a la siguiente Que sería 77 Colusion Colusion No sé No sé quién dice Colusion Ajá Dice que en los techos Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Eh, bueno A ver, vamos No sé, tengo que usar otro compañero Me voy con Cris Cris me ha ayudado mucho Ah, juego bien, carajo Ah, pelea bien Así que vamos en Colusion Contra este chino Kagazawa Con su cuchillito Ahí hay otro más No, no me vengas a meter cuchillo Carajo Pero No, no Creo que está más fácil De cierta manera Porque son dos Y es uno contra uno Por así decirlo Así lo voy a agarrar Demonio Toma, mierda El mío dura más El mío dura más Bombazo Batista Bombazo Batista Toma Au Au Oye Se va a morir mi compañero Tamares Déjame No Esa luz Qué pedo con esa luz Mátalo al otro No Ah, si se muere también Baliverga Tamares Ya, si se puede Si se puede Si no puedo Coño Qué pedo Miras el cuchillo Ah, espérate Couch Pero ¿Dónde está tu cuchillo? Tamares Y tú lo agarras Pero si me Si le puse para esquivar Tamares Ya me voy a poner Tomares Un patavo Ahora Se va a morir Mi compañero Tamares No duran tanto Toma 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 Eso Aguanta, aguanta Carácter, en serio Nooo, se murió Tan cerca A ver, vamos, si se puede, si se puede Uy Tampoco que no le da cuenta Ay, en serio Oh, la mierda Au, au Si, la mierda Tío, en mierda Uma Au, au ¡Ah, ya se murió! ¡No, no, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! Cuidado, cuidado, Chino. ¡Bien, caracho! ¡Buena, buena, Chris! ¡Buena, te defendiste muy bien! ¡Ah, de su madre ya! Muy bien, hemos terminado con Grapple, por eso lo metí al puntito y me voy a endurecimiento del cuerpo. Y listo, hasta aquí yo lo voy a dejar. Vaya que nos han sacado el amor, ¡Dios mío! ¡Cuánta sufridera, Dios mío! Pero bueno, espero que les haya gustado esa parte de Urban Rain. Ya saben, si les ha gustado el gameplay, no olviden darle like, comentar, suscribirse si no están suscritos, compartir el video y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! Ya nos falta la 78 que se llama El Monstruo. Creo que ya sé que se viene y me va a doler. Me va a doler para el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao!